como están gente de youtube bienvenidos a todos ustedes a un nuevo vídeo para el canal del día de hoy vamos a continuar con finitas free sister location ultimate custom night custom night perdón había dicho en el vídeo pasado bueno antepasado porque si el directo contó como vídeo mejor el antepasado que ustedes debían de dejar en los comentarios que modo de juego querían que juegue si este 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 o este y en qué dificultad hubieron dos comentarios de que me dijeron golden freddy uno en hard y uno en very hard que es lo más complicado en el anterior vídeo lo jugué en easy y lo terminé ganando no lo jugué normal pero vamos a jugar en hard porque si me hace que jugar un very hard estará bastante así que pues déjenme decirles que ojalá peguen un gran like chicos voy a andar a tope esta cuarentena con vídeos para no dejarlo sin pues en vídeos aunque sé que les va a valer madres no y si se preguntarán por qué estás hablando trabajo armando bueno armin o blogs porque ahorita es de noche prefería hacerlo de noche para que me miren así que let's go chicos así que meten y empiezan las minilines y bonnet se mueve más rápido y ¿Qué acaba de pasar aquí? Emmm, ¿Hola? ¿En serio me estás contando que acabo de morir y apenas eran como la una de la mañana? Dios, esto va a estar complicado, complicadete. ¿Qué viene el valor? ¿Qué viene el valor? ¿Qué viene el valor? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no, no! Dios, es complicado jugar con las minibus. Esto es una broma. Es que esto debe de ser una maldita broma. Ya van dos veces en las que me mata a Bidi Baby, ¿eh? Es que se mueve súper rápido y ya no me quiero imaginar en Berihard donde, como le pasó un segundo y ya está enfrente de mí. Vamos mal. Es que, chicos, tres minutos de video. En serio, pensé que... Es cayendo. Ahí viene el video de ahí. Ahí viene el video de ahí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. hay oxígeno es cierto que se van a tener en plan cero con el tema del oxígeno ¿es cómo van a jodiendo con el oxígeno tío? es cierto que se van a tener en plan cero tío esto anda complicado eh muy complicado debo decir es que aparte me tengo que cuidar de Fontaine Foxy de Valora, de Fontaine Freddy de Bidi Baby de Bonnet y de Yen o sea son bastantes animatrónicos también de las meninas 2 y de Electro Baby que hombre me consumen energía y me consumen oxígeno como no te imaginas o sea 5 minutos what the fuck ¿casi la rica? es el percífico huerto eh es el percífico huerto eh Es que Funtin Puxi ya viene Y las minidinas, mira, no, no es como se ponen Y las minidinas, mira, no, 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 no Va yendo, viendo, estoy a punto de matarme El cabal, no, 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 no La energía Va yendo Mira, que apenas es la 1 de la mañana y yo daré 70% de la calidad Menos mal, al monte de camino Mi agua está vestida Y lo que se sharing ¡Lulby! Dio que me fue, Lulby, ¿qué? ¡Qué feo! ¿Qué con tantas meninas? ¡Ay, deje deje! La despertación lechísima y la batería. No, está que se ponte enfoque, se ponte enfoque. ¡Lulby! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Es que estas malditas meninas se quitan con las abicinas! ¡Lulby! 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 Yendo. ¡Lulby! ¡Lulby! es súper complicado esto esto es una complicación porque es que ya no es como en modo fácil en el que salían de vez en cuando en el que las medellinas no se ponían tan agregidas estamos hablando de que ahora están súper activos los animatrónicos y ya me mató Baby Baby y no entendería que es una tierra que me mató porque para mí es el que más peligro me puede dar voy yendo como joven ojo Baby Baby no, tío, estoy a punto, estoy a punto oxígeno no quiero morir ahorita Dios, casi me mata el cabrón casi me mata el cabrón no, casi me mata el cabrón casi me mata el cabrón ¡Gracias por ver! Lo siento, les defraude, lo siento Mi corazón Lo defraude, perdón No, espérate, ¿qué? ¡6 de la mañana! ¡Maldita sea! ¡6 de la mañana! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! En serio, esto es complicado Lo siguiente Créanme, estoy ahorita Mismo temblando Voy a mover un poco la estrella Oh, mira Solamente me falta la estrella de Very Hard Bueno, también me falta la de Normal Que ese no lo he jugado ¡Dios! ¡Qué maldito sufrimiento, eh! ¡Qué maldito sufrimiento me acaban de meter! ¡Qué maldito sufrimiento, tío! ¡11 minutos! ¡Ya van 12, hombre! ¡12 minutos! ¡Qué maldito sufrimiento! Por un momento Me quedaba creo que el 6 O el 3% de pila Ya no me acuerdo Me quedaba nada Pero cuando digo nada Me refiero a nada ¡Vaya por Dios! Esto sí que fue activo, no Peor ¡Dios, eh! Y mantuve todas las puertas cerradas Repito Díganme en los comentarios ¿Qué modo de juego quieren que juegue En el próximo video de Sister Location? Puedo jugar Angry Ballet Freddy Ico Fontaine Fresni Dolls Attack Girls Knight Este... No sé cómo se dice Top Shelf Bottom Shelf Cupcake Challenge O Golden Freddy Ya saben que me pueden poner En Golden Freddy Solamente me pueden poner En Normal Y en Very Hard Porque pues Perdón Esa pausa Fue un poquito Sin creer Pero bueno Ya saben que En Golden Freddy Me pueden poner Normal Y Very Hard Tampoco se van a pasar Planza para ponerme Todos Golden Freddy En Very Hard No chicos, no Pero bueno Pues nada chicos Espero que les haya gustado Espero su enorme Dime Like Su Suscripción Por favor Porque esto lo merece Y nos vemos En el próximo video gente Un saludo Un besazo Y hasta la siguiente Nos vemos En el próximo video Recuerden Soy Armando Esto es Vlog042 Y continúa Y continúa Un saludo